Señora aquí estoy, pidiéndote perdón, porque he fallado, me he olvidado yo de ti Señora aquí estoy, pidiéndote perdón Porque he fallado, me he olvidado yo de ti Ya no puedo más caminar, necesito que me ayudes para yo seguir Ruego por favor que me ilumines, que me lleves de tu mano en el camino Ya que yo no puedo más Ya que yo no puedo más Música Señor aquí estoy, de rodillas ante ti, preguntándote como podré limpiar el camino a seguir Pero tú me contestaste, con guardar tu palabra Señor, con guardar tu palabra Tú que escuchas hoy, y ya no puedes más Ven a él, dale el corazón, y él te guardará en su mano Ven a él, ven a él Ven a él, ven a él Ven a él Música 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 Música